Vamos, Zuma, allá, vamos arriba a bailar la cumbia colombiana, venga, 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 sonora, sonorita, mami, venga, arriba, vayalo, muévelo, muévelo, muévelo. Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti ya Nazareno, a ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno, bebé, chiquita, bonita, llena, y yo nada, vaya la cumbia, con el costeño. ¡Y suena así! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Chiquita, chiquita! ¡Baila! Mi negra llega a bailar la cumbia parulera, mi negra llega a bailar la cumbia parulera, baila en monja en la rama, prendiendo cuatro velas, baila, la, baila, 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 la minera y muevela, que muevela la cumbia parulera. Baila, 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 la minera y muevela, que muevela la cumbia parulera. Bailando, bailando, suave, morena Ya tú sabes, niña Cuando yo bailo esa cumbia no olvido De la pena, cuando yo bailo esa cumbia no olvido De la pena, porque tiene sabrosura La cumbia barulera, porque tiene sabrosura La cumbia barulera, baila la, baila la, baila la minera Y muevela, que muevela la cumbia barulera Baila, baila la, baila la minera Y muevela, que muevela la cumbia barulera Y, saborcito bebé Anda Alá Ahí El niño sale a la calle y se cortó una medallita El niño sale a la calle, se cortó una medallita Representa el emaque de la Virgen María, por eso sabe que cita, el niño se persina, trae su medallita Representa el emaque de la Virgen María, por eso sabe que cita, el niño se persina, trae su medallita ¡Ay! El niño sale a la calle y se encontró una medallita Regresa a su casa, el niño contento, alegre y sorriente, le guisa a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Ay! ¿Y dónde? ¿Dónde me la encontré? En Busquetown, mami, eso ¡Ay! El niño sale a la calle y se encontró una medallita El niño sale a la calle y se encontró una medallita Representa el emaque de la Virgen María, por eso sabe que cita, el niño se persina, trae su medallita Representa el emaque de la Virgen María, por eso sabe que cita, el niño se persina, trae su medallita ¡Ay! El niño sale a la calle y se encontró una medallita ¡Epa! Con sabor latino Saborcito Venga, y seguimos bailando y gozando Venga, con las manos arriba, la soltera, mi gente, del bejuco Vamos bailando, estamos disfrutando aquí Burger Town Bailadilla Sabor ¿Por cuánto me lo das? ¿Por 20 pesos cuánto me lo das? ¿Por 20 pesos? Pues sácalo de ahí Que no se puede, pues sácalo de ahí Que no se puede, ¿en dónde me lo das? En la cocina, ¿en dónde me lo das? En la cocina, ¿y cuándo me lo das? Después del baile, ¿y cuándo me lo das? Después del baile, haz una de las aforas Vamos bailando el son del clarinete Los vas oyendo al son del sabores Vamos bailando al son del clarinete Los vas oyendo ¡Ea! ¡Ay, ay, 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 ay-yay, ay! ¡Nivra! ¡Gorena! ¡Rico! Sabor Con sabrosura Suena Por cuánto me lo das Por veinte pesos cuánto me lo dan Por veinte pesos me saca lo de aquí Que no se puede, me saca lo de aquí Que no se puede, ¿dónde me lo das? En la cocina, ¿dónde me lo das? En la cocina y cuando me lo das Después del baile y cuando me lo das Después del baile al son de las tamboras Vamos bailando al son de clarinete Lo vas oyendo al son de clarinete Lo vas oyendo al son de clarinete Lo vas oyendo al son de clarinete ¡Lo vas oyendo! Chacarrón, 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 chacarrón. Nena, venga, 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 venga. Y seguimos bailando, seguimos gozando, niña. Con las manos arriba, mi gente, porque nos vamos con los zones. Y alegra los corazones. Y dice, vaya. Vamos con los chỉa, con los chinello ¡Vamos! ¡Sanga! Con los chinello yo quiero bailar. Con los chinello yo quiero bozar. Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero bailar Corazón latino En el burger Chau, 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 chau Hey, 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 hey Chau, 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 chau Viene bajando un enano Con una riata en la mano Y se la va a reempujar Al que tenga el celular en la mano Ponte trucha pues porque este es más primo Ala, suéltate y dice Hey Hey Muévela 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 ¡Júdenlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Muévela, muévela, 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 rico así! Venga, venga, venga Con ese movimiento de cadera que te traes tu nena Y así como lo bates ¡Qué sabroso el chocolate! ¡Ja, ja, ja! Bebé ¡Uy! ¡Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Muévela, muévela, muévela, muévelate, quiebrala, quiebrala, quiebrala ¡Con todo, primo! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón Latino!